de mis niños, o sea, les gusta, ¿no? Aparte de que dicen, ay, se ve chistoso, no, sí les gusta y lo han practicado, ¿no? Entonces, por medio de esta, como les dije, es una habilidad que tenemos que adquirir todas las personas. Vamos a ver el lenguaje de señas mexicano. Hay algunas, como les comentaba, en países hay variaciones de las articulaciones de las señas, pero realmente todas son muy parecidas, ¿no? Casi todas son iguales. Bueno, vamos a empezar con la letra, vamos a hacer el abecedario, sabemos que el abecedario es de la A a la Z, ellos también tienen su abecedario en lenguaje de señas. Y vamos a ver, este, la letra A, vamos a cerrar nuestro puño y el dedo pulgar queda, este, así, hacia afuera, ¿no? Entonces, como cerrando el puño, pero con el pulgar afuera. Esta es la letra A. Para la letra B, vamos a utilizar la palma de la mano y el dedo pulgar va a atravesar nuestra palma, de esta manera. Así es la letra B. La letra C realmente es muy fácil y yo creo que todos la vamos a conocer. Muy fácil, es haciendo el arco de la letra C con toda la mano. Así, de esta manera, vamos a hacer la letra C. La letra D. Vamos a ocupar el dedo índice que queda hacia arriba, el dedo meñique, el anular y el medio van hacia abajo y con el dedo pulgar vamos a tratar de tomar los dedos que quedan abajo. Y el único que queda arriba es el dedo índice, el dedo medio y el dedo pulgar haciendo un círculo como haciendo la letra D, pero con las manos. Así es la letra D. La letra E causa un poquito de controversia porque dicen muchos de mis niños que es una grosería. No es una grosería, simplemente es la letra E que todos los dedos, la palma de la mano van a quedar hacia abajo, el dedo pulgar hacia adentro. Esta es la letra E. Para la letra F, para los que son creyentes, es como si hiciéramos la insignia del persignarnos. Entonces, los dedos, tomamos el índice, el dedo índice y el dedo pulgar quedan tomados y los demás, los otros tres dedos quedan hacia arriba. La letra F. La letra G es muy fácil de hacer, es como si hiciéramos una pistolita con la mano. Entonces, la letra G queda así, ¿no? Como si fuéramos a tirar, como les comentaba, una pistolita con las manos. La letra G. La letra H es simplemente, es una variación de la letra G. La letra H, simplemente vamos a hacer nuestros dedos de esta manera. El dedo medio, el dedo índice hacia afuera y el dedo pulgar hacia arriba. La letra I, vamos a ocupar solamente nuestro dedo meñique hacia arriba y los demás quedan hacia abajo de esta manera. La letra I. La letra J es una variación de la letra I, pero haciendo un movimiento. La letra J es como la letra I, pero haciendo el movimiento como si fuera la letra J, ¿no? de arriba hacia abajo, la letra J. La letra K, solamente ocupamos el dedo índice y el dedo medio y haciendo el movimiento de arriba hacia abajo, como si fuera una letra K, haciendo con los dedos medio e índice. Entonces, va hacia arriba y hacia abajo. La letra L es muy fácil hacerla. Ocupamos el dedo índice, el dedo pulgar, haciendo la letra L con estas dos letras. En nuestro alfabeto, en el mexicano, incluimos la letra Ñ. Para la letra Ñ, es una variación de la letra L. Simplemente vamos a hacer un movimiento horizontal para señalar que es la letra doble L. El mismo de L, pero haciendo el movimiento así de esta manera. La letra M, ocupamos dedo índice, medio y anular hacia abajo. La letra M. Vamos a ocupar estos tres dedos hacia abajo, significa la letra M. La letra N solamente es el mismo, la variación de la M, pero subimos el dedo anular y quedan el dedo índice y el dedo medio. La letra N. En nuestro abecedario está la letra Ñ. La letra Ñ es una variación de la N simplemente haciendo la insignia, moviendo los dedos a los lados. La Ñ. La letra O simplemente hacemos con nuestro palma, utilizamos el índice y el pulgar haciendo la letra O, haciendo una ruedita con estos dos dedos. La letra O. La letra P. La letra P es esta. Bueno, esta variación es como si hiciéramos la letra D. ¿Se acuerdan de la letra D? Hacemos el círculo con el dedo medio y el dedo pulgar. El dedo índice queda hacia arriba. La P. Simplemente vamos a darle vuelta y esta es la letra P, ¿no? Como la D, pero al revés. La Q es... la letra Q es el solamente hacer un arquito, un medio arco con el dedo índice, el dedo pulgar y jalamos, como si jaláramos algo con estos dos dedos, como si hiciéramos una pinza, pero jaláramos algo. Entonces jalamos aquí. Esta es la letra Q. La letra R es muy fácil porque se distingue muy bien la letra R. En el dedo índice vamos a cruzar nuestro dedo medio haciendo la letra R de esta manera, cruzando los dedos así como si hiciéramos changuitas. Bueno, esa es la letra R. La doble R, como les comentaba, simplemente hacemos un movimiento horizontal para señalar que es doble R. La S es como un puño cerrado. La S es completamente un puño cerrado. La letra T es el puño cerrado y metiendo nuestro dedo pulgar aquí. La letra T. La letra U son dos dedos. Ocupamos índice y medio. Y la letra U. Para la V es la variación de la U. Simplemente abrimos nuestros dedos. V, W. Luego para la letra X simplemente hacemos esta seña. La Y, esta también cansa un poquito de controversia porque luego dicen mis alumnos, ¡Ay no! Es como cuando hacemos que nos vamos de así. Bueno, esta es la seña. Como si agarráramos algo. Entonces la letra, la seña es de esta manera. Como diciendo salud o algo así. Entonces esa es la Y. La última letra de nuestro abecedario es la letra Z, que no sé si ustedes han visto la película del zorro. Nuestra letra Z es haciendo la seña de la Z hacia arriba, uno, dos y tres. Bueno, esas son todas. Nuestro abecedario que les comentaba que les iba a enseñar. Les invito a que practiquen este abecedario. Es muy, este, muy fácil, de verdad. Hay palabras que también, contracciones, todo. Les invito a que no hagamos discriminación a las personas que son sordas, sordomudas o que tienen un problema auditivo. Bueno, yo me despido del programa. Nos vemos el próximo lunes, recuerden, de dos a tres de la tarde. Nos vemos por este mismo medio. Les invito a ver la edición impresa, que sale todos los miércoles. Con esta información, los invito a verla. Y buscar la información también en mi página de Facebook, que es Ivonne Rosales. O en la página del taller de tareas, a darle me gusta para descargar toda esta información. Bueno, yo me despido y nos vemos el próximo lunes, de dos a tres de la tarde. Ya no quiero flores, quiero noches de colores. Donde me condense y en tus manos me evapore. No me escribas sartas en inglés, quiero de esos besos en francés. Llévame más alto que el monte Everest. Ven, te voy a derretir en mi calor, yo soy sol para el cielo. Ven, ven, invoca de los labios con alcohol y recobre mi cuerpo. Suceso a mi ser, descubre el secreto en mi cuello. Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto. Déjame a la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dediques la canción, donde lloras por mi corazón Ven y cántame la recetario del amor Ven, te voy a derretir en mi calor, yo soy sol para el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol y recorre mi cuerpo Sacia mi ser, descubra el secreto en mi cuello Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de Huamantla.org Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de Huamantla.org ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un lunes más De una luz en la oscuridad Y hoy un poquito espantados porque se suscitó una alarma De un terremoto, un sismo muy ligero Se empezaron a mover las lámparas Hubo un movimiento pequeño de la capa terrestre Y la verdad es que nos dio un susto Impresionante, yo iba yo llegando y vi a todos en el patio Y la verdad es que como el ser humano teme a ciertas actividades de la naturaleza Somos nada Somos menos que una hormiga si llegase una catástrofe Y sea un sismo, un tsunami, una tormenta Hay muchas cosas de la naturaleza que nos sorprenden día a día Y pues a nosotros como seres humanos nos pone nerviosos Nos da miedo, nos da temor A veces nos da pánico Yo dije, ay mis hijos están lejos Lo que uno primero piensa es en la familia En los chicos si somos padres En los padres si somos hijos Tal vez en algún hermano que se encuentre en otra ciudad Tal vez pensemos en nuestros esposos Que están trabajando fuera o dentro de la población O tal vez si fuésemos ellos Pensarían, ¿dónde está mi mujer? Tal vez nos agarra en el mandado Son cosas que no podemos prevenir Nos preparamos Nos dan ciertos mandatos de qué hacer si sucede algo catastrófico Pero solamente que Dios nos ampare, ¿verdad? Porque a veces uno se queda petrificado como el día de hoy no supimos qué hacer Pero bueno, vamos a dar la bienvenida y los agradecimientos a Dios Que Él es el que permite todo este espacio Que nos da a diferentes personas para poder comunicar nuestros pensamientos Los puntos de vista, experiencias, teorías, en fin Hoy vamos a hablar de algo bien importante Que muchas veces no tenemos la conciencia Ni tampoco sabemos el significado de ciertos valores en la vida que debemos aprender Ya vimos el amor, la paz, el espíritu Hemos visto la muerte, el dolor, el odio Muchos temas importantes que el ser humano vive y convive diariamente Pero hoy suscitó este tema a raíz de los problemas que se han venido estancando En nuestro querido pueblo mágico como es Huamantla Y en todo el Estado se ha manejado el tema del secuestro Secuestro exprés Es importantísimo porque por falta de este valor tan importante Para las personas que nos cuidan Para la seguridad, para la justicia en sí Es la base, es el principio de su trabajo o profesión como servidor público Y hoy vamos a analizar qué es la ética Hay ética humana La que es por instinto, la lógica Entre lo bueno y lo malo, el discernimiento Nosotros somos seres pensantes, razonables, lógicos Que por aquí llega una información y nosotros luego vemos las alternativas A ver, ¿esta propuesta es buena o es mala? ¿Este trabajo que me están ofreciendo es bueno o es malo? ¿Esta actividad que voy a realizar es buena o es mala? Esa es la que nosotros mismos nos preguntamos diariamente ¿Qué vamos a hacer en nuestras diferentes actividades? Y ahí viene la ética, ¿no? Nosotros como seres humanos, hijos de Dios Vamos a decir que si nos proponen algo indebido Obviamente no aceptamos, ¿no? Tenemos valores, ahí viene la ética en sí del ser humano Pero cuando no tenemos valores Cuando nuestra única necesidad y ambición es el dinero o el poder Pues aceptamos todas esas propuestas indecorosas Que puede venir de cualquier persona externa Que quiere un bien, un beneficio propio Entonces, bueno, la ética es una rama de la filosofía Que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos Tiene como centro de atención las acciones humanas Y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien Que el bien es una virtud El deber La felicidad Una persona con ética va a ser feliz Va a vivir en paz Va a ser justa Una persona sin ética va a vivir con miedo Va a vivir de la peor forma posible que vive un ser humano Porque sabe su conciencia que hizo mal Que actuó mal o que recibió un dinero mal habido Tal vez de unos asesinos Tal vez no hizo su trabajo bien Pudo haber sido un doctor Porque también vamos a ver la ética profesional Estamos ahorita en las bases de la ética O sea, en general es discernir entre el bien y el mal Punto Y obviamente una persona ética toma el camino del bien Dice que la ética estudia la moral Es una disciplina filosófica Que estudia el comportamiento humano También entra dentro de las costumbres y normas Dentro de una población o comunidad O estado, ciudad, municipio, país En fin, nosotros tenemos en todos lados reglas Normas En las cuales nosotros como seres humanos Tenemos que integrarnos Tenemos que adaptarnos a estas reglas Hay reglas familiares Hay reglas de trabajo Hay reglas sociales Cuando nos invitan a una boda Pues no voy a llegar a las 7 de la noche Cuando se me está requiriendo a las 2 de la tarde En un trabajo, pues todos los días hay horarios Si yo llego a las 12 del día Pues sabes que no me van a abrir la puerta Porque van a decir Oye, ¿qué te pasa? Nosotros no podemos romper esas reglas Sí las podemos hacer Pero obviamente vamos a recibir un castigo O una llamada de atención Dependiendo la regla que hayamos roto Nosotros sabemos perfectamente Desde que estamos pequeños Desde que tenemos conciencia Vamos a decirlo así Cuando hacemos el bien Y cuando hacemos el mal Cuando hacemos el bien Nos sentimos orgullosos Nos sentimos contentos Nos sentimos en paz Cuando la maestra nos dice Oye, qué inteligente Hoy sí le hiciste, Pepito Ah, pues el niño sale contentísimo de la escuela Y va y le cuenta a los papás Oye, la maestra me puso una estrellita en la frente Qué bonito, ¿verdad? Eso es un niño con ética Desde niños hay que enseñarles Qué es la ética Ser un ser humano justo Obrar de la forma buena, positiva Eso es bien bonito, ¿no? En cambio, también observamos los chicos Cuando algo hacen mal Pegan a algún compañero Roban el sacapuntas Roban el lápiz dentro de la escuela Sienten miedo y se esconden Y son callados Y yo no agarré nada Como desde chiquillos se vuelven mentirosos, ¿no? Pues eso es un niño que no conoce la ética Y desgraciadamente, muchas veces No la conocemos Hasta que cometemos un delito O cometemos una equivocación En el cual recibimos el pago Y decimos, bueno, ¿pero por qué? Porque la ética Así como nosotros Tenemos la conciencia entre el bien y el mal Todas las personas que vemos a nuestro alrededor Lo saben, incluso yendo los niños Los niños, ¿cómo les podemos decir? No robes Si cuando llega a casa el papá Le platica a la mamá Que atracó un banco Que atracó un negocio Porque hasta lo presumen ahora Los delincuentes del estado de Tlaxcala Pareciera que son un tipo héroes Como Robin Hood Pero el problema es que no ayudan a los pobres El problema es que Hacen cosas aberrantes Se llevan vidas inocentes Cometen muchas cosas Porque no conocen la ética La ética ha estado desde la antigua Grecia Fíjense Siempre ha existido Porque la ética Cuando ustedes Ponen en su mente Una balanza Pues esa es la ética La justicia Cuando ustedes Busquen ¿Qué significa la ética? Porque créanmelo Que van a haber muchas balanzas Entre lo bueno y lo malo Y el que decide Es uno ¿Qué camino? ¿O a dónde quiere Que se incline esa balanza? ¿Con el peso de la maldad? ¿O con el peso de la bondad? Es una doctrina Así como hay doctrinas religiosas Hay doctrinas científicas Hay doctrinas políticas Las doctrinas Quiere decir enseñanzas ¿No? Impuestas Una doctrina Pues son los diez mandamientos Espirituales En la vida Hay muchas doctrinas Desde que Tenemos tres años Pues ya nos mandan al kinder Y nos enseñan bolitas Y cuadritos Y colores Entramos a la primaria Ya nos enseñan Un poquito de historia Matemáticas Español Ciencias naturales Ciencias sociales O sea Nos enseñan lo básico Porque nuestra mente Es así Es chiquita Y conforme vamos creciendo Pues se va ampliando Esa Sabiduría Ese conocimiento Esas experiencias Y Cuando Tenemos ya una edad Conciencia Una edad consciente Entre lo bueno Y lo malo Pues obviamente Vamos a hablar De unos siete años Entonces Desde pequeños Se nos enseña Qué debemos hacer Y qué no debemos hacer Siempre hay un juicio Para un reconocimiento Un premio Un valor De una persona Que hizo bien Que es ética O también hay un castigo Una sanción Para la persona Que es mala Que cometió Algún hecho malo Que robó Que violó Que mató Que hizo algo malo Para la sociedad Y para nosotros Como seres humanos También podemos Diferenciarlo Entre lo correcto Y lo incorrecto Hay cosas Que nosotros Como seres humanos Tenemos derechos Tenemos derecho A la libertad Tenemos derecho A una casa Al vestido Al trabajo A formar una familia Y otra vez vimos Qué derechos Tiene un ser humano Pero también Tiene obligaciones Y las obligaciones Pues es el respeto ¿No? Hacia otro ser humano Si yo le robo Si yo lo golpeo Si yo Cometo Algo en contra De ese ser humano Ya no tengo ética Y ya sé Que voy a recibir Un castigo ¿Quién me lo va a dar? Pues Para eso hay autoridades Hay reglas Hay juzgados Hay supremo Tribunal de justicia Hay procuraduría Ellos Son los encargados De Analizar éticamente Quién Cometió un delito Quién Hizo Un acto Malo Y obviamente El castigo Humano Pues es la cárcel A una persona Que no tiene Ética Y vamos a ir a pasar Un corte comercial Porque lo contrario De la ética Es la corrupción Vamos a hablar En el siguiente bloque ¿Qué es la corrupción? Adelante Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Es tiempo de escuchar Una nueva alternativa En radio A través de la frecuencia digital De Huamantla Punto Org Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido Y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El Convite Un festejo al paladar Es tiempo de escuchar Una nueva alternativa En radio A través de la frecuencia digital De Huamantla.org Y estamos de nuevo En este tema Tan difícil Pero Muy importante En la vida del ser humano Porque Hay muchas tentaciones Todo el mundo va a llegar Y va a proponer Cosas que no están permitidas Sobre todo en los trabajos Nosotros hemos visto Mucha falta de ética ¿Por qué? Porque visitamos muchas instituciones Públicas Servidores públicos Como jueces Magistrados MPs Ellos tienen la autoridad De De dar un juicio Dar un castigo Por ejemplo Por ejemplo A un asesino A un psicópata A un secuestrador Pero Resulta que La Fundación Lucha de Gigantes Se ha dado cuenta Que no tienen la capacidad Algunos No todos Pero desgraciadamente Todos los procesos De secuestro Y homicidio Están cayendo En manos La mayoría De personas Que No tienen la capacidad De juzgar No son buenos Juzgadores Como es el caso Del juez Angulo Y es que Ellos Absolvieron Fíjense Cómo es tan importante Una persona Con ética Esto es Se han hecho Conferencias De prensa Se han hecho Infinidad de cosas Para Mostrar Que Las personas Que tienen El cargo Público El poder Público Los que Enjuician O juzgan Directamente Al Que hizo algún daño Al que no tiene ética Al que es corrupto Es malo Es falso No entiende Lo que es la ética No entiende La diferencia Entre lo bueno Y lo malo Un homicidio Ustedes creen Que tenga ética Y se los dejo de tarea Pues claro que no No hace buenas cosas Al contrario Destruye Si tal vez Me roba un carro Tiene solución Hay arreglos Y tal vez Se roba uno No sé Mil cosas No está bien Pero hay arreglo Pero cuando te robas Una vida Ya no hay arreglo Una vida No se parcha No se compra Una vida Simplemente No tiene precio Vale mucho Es un tesoro Para cualquier ser humano Que siente Ese hálito De vida Ese aire Que respira Esa paz Que se siente En el corazón Esa es la vida Ese amor Que se disfruta Con nuestros hijos Nuestros padres Nuestros novios Nuestros esposos Que lindo es el amor Pues esa es la vida Y es algo que ninguna persona Dentro de algún ser eso La tiene No tiene libertad ¿Por qué? Porque no actúa en esta vida No actúa Con ética Entonces empezando Por los jueces Y terminando Con los MPs Vemos que en el estado De Tlaxcala Su capacidad De sabiduría Es nula Hay una unidad Les voy a platicar Que hay una unidad Especializada Que es la WEX Unidad de Antisecuestros Del estado Tlaxcala Donde la procuradora La licenciada Alicia Fragoso Está muy al pendiente Ella está muy al pendiente De los casos de secuestro Apoya mucho Ellos si tienen ética La procuradora Alicia Fragoso Hemos platicado con ella La verdad Excelente persona Nos apoya Pero ella no puede estar En todos lados Para ella Son los MPs En la procuraduría Se hace cargo De los MPs Y hemos visto MPs muy buenos Dos También hemos visto MPs muy malos Treinta Es triste Súper triste El ver Que solamente Un 20% Un 10% Tienen la capacidad Tienen la humildad Y la sabiduría De poder Juzgar Como se debe A una persona Que hace tanto daño Pero por miserables pesos Yo vamos a decirlo así Porque la fundación No entiende Cómo absuelven Ese tipo de personas Apenas el fin de semana Recibimos otra llamada A la fundación Que Tenemos un caso En Tlaxcala Dos de Guamantla Y uno de Tlaxcala Y resulta Que un secuestrador Es una banda De secuestradores De Tlaxcala Ya salió uno Absuelto Nuestros jueces Del estado De Tlaxcala Están absolviendo El juez Fue licenciado Elías Angulo Corona Ese absolvió Hace un año Y ahorita Otro juez Que es una mujer Ella se llama Clara Texas Guerrero También absolvió Nuestros defensas Que nos pone El estado Para homicidios Y secuestros Absuelven A una mafia De delincuentes Porque esos son Ellos ya saben Perfectamente Cómo está el juzgado Saben perfectamente Que no hay ética Eso es lo que menos hay En los juzgados Y en los magistrados Ahí está el caso Todo el mundo puede bajar Las declaraciones Por YouTube Del magistrado Felipe Navalemus Oigan Por favor Tlaxcala Hay cinco magistrados O seis Y eso es mucho Porque había cuatro Y de esos Uno Absuelve Secuestradores Aguas Porque aquí En el estado En Guamantla Ya hay secuestros Express Ya te agarran Y te llevan Y te suben Por nada Por veinte mil Treinta mil pesos Ciudadanía Por favor Así como nos espantamos Por los temblores Y los terremotos Espantémonos Por nuestro hermano Que está aquí a un lado O nuestro vecino O nuestro amigo Que está planeando Secuestrarnos O asesinar O quitarnos el carro O mil cosas Fíjense nada más ¿Por qué? Porque no hay Sanciones No hay castigos Eso esperamos Como Fundación Lucha de Gigantes O sea Ya estamos cansados De que absuelvan A esos secuestradores Homicidas No es justo Por eso Todos se animan Ya chicos de quince años Diecisiete años Ya todos quieren secuestrar Ven muchas películas Estas personas Y eso no puede ser Nosotros tenemos Que tener Esa ética Como seres humanos Entre Informar A nuestro alrededor Nuestros amigos Nuestros hijos Nuestros padres Que tengamos mucho cuidado En la calle Y que tengamos Buenas cerraduras Y que tengamos Y exijamos Esa seguridad pública Porque muchas veces Ya lo hemos visto En Youtube Está toda la información De cómo hasta los mismos Policías Son acusados De secuestro Aguas La escala Nosotros que estamos Tan adentro del tema Cada rato Se los llevan No es justo ¿Por qué? Porque no hay Sanciones No hay ética Si hay ética De la licenciada Alicia Fragoso Si hay ética Del supremo Tribunal de Justicia La licenciada Elsa Cordero Martínez Ella Mis respetos También Es que como ellas Como mujeres Dan el ejemplo Te atienden Te abran las puertas Te dan toda la información Te dicen Te voy a ayudar Y yo lo creo Pero desgraciadamente Su gente Los jueces Y los MPs Deberían De tomar el ejemplo De sus cabezas Al contrario Ellos son prepotentes No dan la cara Al magistrado Lemus Es hora que no No lo podemos ver Es como un artista El subprocurador El maestro Víctor Pérez También Él nos ha apoyado Mucho Él es el subprocurador Pérez Dorantes Tiene mucha experiencia En el ramo De secuestros Él y la fundación También con el director De seguridad Que lleva los procesos Y litigios También no doy su nombre Por respeto Y porque ahorita Andan en investigación Pero también Mil gracias Desde aquí A nombre de todos Mis compañeros De la fundación A nombre de todas Las víctimas De homicidio Y secuestro Que apoya La fundación La verdad es que Damos gracias a Dios Como las puertas Se abren Ya están por entregarnos Nuestro Nuestra acta Constitutiva legal El notario El licenciado Cuauhtémoc Quistlapale Mis respetos También como abogado Nos ha apoyado Mucho En hacer Real Esta asociación Civil Fundación Lucha de Gigantes Ya aceptaron el nombre De una vez Les comparto Estamos felices Porque queremos Que se unan más familias Que se unan más personas Que si saben De casos De personas Que fueron secuestradas O fueron asesinadas En el estado De Tlaxcala Se unan a nosotros El teléfono Es 276 102 4301 Es una fundación Que vigila Los procesos Que les exige A los jueces Que se pongan Los pantalones Que llevan Y Pedimos sentencias Largas Para que sea Un ejemplo El estado De Tlaxcala No de corrupción Sino de disciplina De ética Eso pedimos Eso pedimos Al licenciado El gobernador Mariano Que él La verdad Muy amable Nos atiende Este licenciado El licenciado Levy Pero miren Desgraciadamente Nosotros Que ya somos Una fundación Que somos 100 personas Eso va Para el licenciado El gobernador Mariano ¿Cómo es posible Que un ser humano Tlaxcalteca Que una fundación De apoyo A homicidio Y secuestro O que una persona Civil Así literalmente Les platico Porque yo Ahí si yo le veo Lo difícil Se me hace Ilógico Que nuestro gobernador Del estado No te pueda atender Yo he solicitado Varias veces Dos, tres veces Una audiencia Como directora De la fundación Y no Que resulta Que el señor gobernador No atiende A personas civiles Mira Entonces ¿Qué hace? Yo pregunto ¿Sí? Aquí está La necesidad Señor gobernador Aquí está El dolor Aquí están Las súplicas De que sea Un estado Justo Honesto Seguro Eso es lo único Que pedimos Como víctimas De secuestro Y homicidio Nuestras visitas Son en paz Son respetuosas Nosotros también Podemos hacer manifestaciones Pancartas Andar hablando Por todos lados No trabajamos así La fundación Lucha de gigantes Trabaja Con conciencia Con paz Con justicia ¿Ya vieron? Entonces Yo le pido Desde aquí Al señor Gobernador Al licenciado Mariano Que por favor Nos dé un espacio En su Atareada agenda ¿Para qué? Pues para Tratar temas Importantes De vidas De Tlaxcaltecas De su estado Gente que puso Se la están llevando Unos secuestradores Que no tienen Ética No tienen Valores No tienen Educación No tienen Nada Y que ya agarraron De compañeros A los juzgados Para que estén Dos, tres años Y salga ¿Y cuánto le pagaron Al magistrado? ¿Y cuánto le pagaron Al juez? ¿Y cuánto recibió Nuestro MP? Eso se los dejo De tarea Porque con tanto Tantas pruebas Que implican Que son culpables Llega otro Y porque recibe O no tiene la capacidad Absuelve Pues qué triste ¿No? Entonces vamos a pasar A otro corte Comercial Y regresamos Con el siguiente bloque Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual Demanda laboral Con personal Docente calificado Un amplio plan De estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen En Xalpatla Huayas Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Radio Informativo Radio Informativo Huamantla presenta Problemas de Mamá Con la licenciada Blanca Ivonne Rosales Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Heroica Huamantla.org Y Huamantla Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional Agua, maíz y cal Prueba y deleítate Con el buen sabor De la tortilla Haz tus pedidos Al 01247 4721769 Y encuéntranos En nuestras diferentes sucursales En el Mercado Municipal Local 20 En Zaragoza Poniente Número 108 Y en Fernando Montes de Oca Sin número San Sebastián El buen sabor De la tortilla Solo en Tortillería Grupo Esparragosa En la UTT Aseguramos Tu formación académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente Calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Huayas Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Radio Informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia Digital de Huamantla Punto ORG Línea telefónica Dos cuarenta y siete Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete Ciento nueve Dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa En radio virtual Aquí en este bloque Que les voy a pasar Los informes de este Medio informativo Es importante que lo Anoten, lo apunten Porque también nos pueden Contactar por este Medio Es Radio Informativo Huamantla www.huamantla.org Facebook Huamantla.tv Huamantla impreso HeroicaHuamantla.org Twitter ArrobaHuamantla Y Whats Dos cuarenta y uno Uno treinta y siete Veintiséis noventa y siete Mi correo es SéptimoEspiritu ArrobaHotMail.com Yo soy Sandy Menester Rosas Soy directora de Fundación Lucha de Gigantes Soy Víctima de secuestro Soy Una persona que aquí habla Atrás del micrófono Y que lo único que quiere Es Aportar un granito de arena Para que ya no exista Tanto dolor Tanta inseguridad Tanta tristeza En nuestro hermano Sea de donde sea No es necesariamente En Tlaxcala En Tlaxcala trabajo Porque Pues ahí me tocó Mi esposo era Huamantleco Es Tlaxcateca Y la verdad es que Era un buen ser humano Y no es justo que personas Enfermas Personas que Lo único que les importa Es el dinero Que Nos maneja la envidia La soberbia Pues Se lleven este tipo De personas ¿No? Chicos Apenas también hay un caso Aquí en Huamantle De dos señoritas Que desaparecieron Y que ahorita Pues están las investigaciones Yo no les doy más Porque ya Les corresponde A otras personas El El dar la nota Pero Es bien triste Saber que En la calle Te pueden Secuestrar Te pueden matar O a nuestros hijos Entonces Por eso pedimos Ética Ética humana Ética profesional A todo ese funcionario Público A derechos humanos También le pedimos Esa ética Aunque El licenciado Rafael Hernández Hernández Es muy ético Con él trabajamos Vamos de la mano Con él Le pedimos Que ya no extienda Tantas cartas A secuestradores Y homicidas Porque ahora ya Resulta que ya Les saben el sistema Y con dos Tres cartitas Salen Absueltos Salen A seguir asesinando Y pues Es importante Que Hagamos con Conciencia Como seres humanos De Huamantla Unámonos A esta Causa A esta fundación Acuérdense que no les pide dinero Ni tampoco da dinero Simplemente Hace conciencia Exige justicia A quien se debe de exigir ¿No? Suplica Porque también nosotros No hablamos De prepotencia Al contrario En lo que podamos ayudar Como fundación En asesoría psicológica Pues estamos pidiendo Por medio de la fundación Asesoría jurídica Para que nosotros Como víctimas No tengamos que enfrentarnos Ahí al asesino Para que el estado Ponga Un abogado Ético profesional Que sabemos Que tengamos La confianza De que ellos Van a llevar Nuestros casos Y no van a salir Los asesinos Al año Fíjense que importante Es el analizar Y el apoyar Este tipo De fundaciones ¿Por qué? Porque pues no sabemos Dios quiere Y un día No pase cerca Y ya No pase cerca Y ya sabemos Qué hacer A dónde acudir Esa ética profesional Pues primero Se ve con los abogados ¿No? ¿Cuántos abogados Se venden? No da miedo Contratar un abogado Pero empezar Gana más Que nosotros Y luego Le pide De los dos bandos A nosotros Como acusadores O víctimas Y a los otros Como delincuentes O este Reos ¿No? En sí Entonces de todos lados Sacan dinero Que feo Y al final Gana el que tuvo más dinero Fíjense que feo En lugar de que Gana el que tuvo la razón El que pone las pruebas El que tiene ética El que es justo ¿No? Aquí gana el que tiene más dinero El que compra más almas Para su beneficio propio Fíjense cuánto vale un alma De los que se venden De los corruptos Sea un abogado Sea un doctor Sea un periodista También ahí En las grandes esferas También Como los Los este Los periodistas También Hacen Tapan información Se venden al gobierno Algunas televisoras Fíjense nada más ¿No? Pero nosotros no somos así Nosotros somos bien honestos Por eso yo le estoy platicando La verdad de la verdad Lo que vemos como fundación Lo que vemos en los juzgados Lo que escuchamos Esas penas absueltas En nuestro querido estado De Tlaxcala Que es hermoso Es bendecido de Dios Y miren nada más Lo que nos está pasando Entonces Ya vimos que Un contador También tiene que Tener ética Un albañil Un capecino Toda persona Un maestro Fíjense Un maestro regañón Que falta Mucho Que Tal vez golpea A sus alumnos Que Va en actitud negativa Pues no tiene ética Ese maestro Y lo podemos encontrar Desde un maestro De universidad Hasta desde un maestro De kinder Fíjense nada más Como la ética Ya lo empezamos A diferenciar Quien tiene ética Quien no Quien es hipócrita Quien no tiene responsabilidad Fíjense nada más Todo eso va Unido A lo que es La ética Y Fíjense que Ahí les va Un dato Nada más Uno De los casos Más representativos Son los funcionarios Públicos Pues Quienes son Los funcionarios Públicos Los MPs Ministerios Públicos Los jueces Juzgadores Los magistrados Fíjense Esos confirman Todavía la pena Por eso te digo que Ahí El licenciado Nada No sé Y todavía Saben qué pasó Con el licenciado Felipe Lemus Nada O Nava Lemus Saben qué pasó Pues resulta que La Cámara de Diputados Se juntaron Cinco diputados O más Si yo les contara Cuánto gana un juez Si yo les contara Cuánto gana un magistrado Y sus oficinas de lujo ¡Wow! Si yo les contara Cuánto gana Cada diputado ¡Uf! La verdad Los pondríamos a llorar Muy injusto La justicia ¿No? Pero así son Los sueldos Del gobierno Aquí en Tlaxcala Y en todos lados Sabemos cuánto gana Un funcionario Público Mi respeto Es para los buenos Mi admiración Para los buenos Pero Mi Tristeza Por los malos ¿Por qué? Porque miran Ellos hasta juran Hacen un juramento Sobre la Constitución Nacional Es decir Invocando a la misma Y colocando su mano Sobre ella Al momento de asumir El cargo Fíjense nada más Hacen un compromiso Con el Estado Con las personas Y la ciudadanía En sí En que él va a ser Justo Honesto Y responsable Pero cuando llegan A ese cargo público Se les olvida Todo Todo lo que prometieron Todo lo que dijeron Y absuelven A esta mafia A estos delitos Tan importantes Que no dejan crecer Como seres humanos ¿Cómo vamos a avanzar La gente trabajadora En Tlaxcala Deciden Me da miedo salir a la calle Porque me van a matar Entonces es importante También al presidente De aquí de Guamanta Mire yo la verdad No lo he podido contactar Porque Ya debe tener También muchas actividades Pero Alejandro Aguilar También Es importante Que cheque Su seguridad Quien está Dentro de los juzgados Familiares De los juzgados Ustedes Cada uno Ha acudido Tal vez por lesiones Porque le robaron algo Porque los asaltaron Y ustedes calen Ustedes Nivelen Ustedes son los calificadores Del servicio Que reciben ¿Qué tal los recibió La MP? Ah Les dio toda la información Ah ¿Y qué tal Ha juzgado algún juez Algún caso de ustedes Que tengan? Por amenazas Por divorcios Por lo que sea Ustedes Solitos Hagan conciencia De cómo los han tratado Dentro de estas dependencias Y la verdad Un día fui a Derechos Humanos Aquí en Los Morales Me dio una santa regañiza Un abogado Le dije Bueno O sea Yo te vengo a pedir ayuda No vengo a Que me digan las cosas Que hice mal Porque yo no soy Abogado Tú eres el abogado Y si tú eres Derechos Humanos Yo te pido ayuda Porque faltaron A mis Derechos Humanos No me supo responder Entonces Ya vieron Cómo la capacidad La ética La sabiduría Sobre todo De estos funcionarios Públicos Debe ser buena No excelente Porque aquí no hay gente Perfecta No pedimos perfección Nadie es perfecto Todos nos equivocamos Pero si una persona capaz Que sepa distinguir Que tenga esa seguridad Y esa sabiduría Eso no lo vemos En el estado de Tlaxcala Ya vimos la diferencia Entre la pena De secuestrador Y homicidio 60 años en Puebla Ajá Y en Tlaxcala 30 Y con cartas de buena conducta 15 Y si me cae bien En el chamaquito O ya me dio Una lana La mamá O el papá Salgo en dos Y absuelto No hice nada Fíjense Qué tristeza Y uno no se entera Porque no está en eso Pero nosotros Como fundación Que nos los vivimos En esas instituciones Lo vemos diariamente Entonces por eso Es importante Que siendo profesional Siendo humano Siendo lo que sea Se maneje uno con ética A los chiquitos enseñemosles Qué es ética ¿Por qué? Porque cuando crecen Van a recibir un gran castigo Si se equivocan O faltan A A otra persona O dañan a otra persona Fíjense que la ética Es una ciencia Fíjense Ya dijimos que es una doctrina Es una virtud filosófica Otros dicen que es una ciencia Que tiene por objeto De estudio La moral Y la conducta humana Fíjense Así como la ciencia médica La ciencia Jurídica La tecnología Hay muchas ciencias ¿No? La astrología La astronomía Mil Mil cosas Ramas de la ciencia Bueno La ética Es parte Acuérdense de la escuela Cómo nos enseñan Cuando estamos Cívica y ética ¿Les suena? ¿Conocido? ¿Aprendieron algo De esas maestras? Desde la primaria Yo empecé a recibir Esas clases Yo me acuerdo Que la maestra Iba dos veces por semana Porque no era una Materia Formal O exigida Por la SEP Al contrario Era como una Arte ¿Un arte? Ahora creo que ya es materia Pero antes A los chicos De primaria Secundaria Prepa Nos daban esa materia Cívica O ese taller Vamos a decirlo así En ese entonces Cívica y ética Fíjense Los maestros Los maestros Nos decían Cómo comportarnos Cómo adecuarnos A esa sociedad Escolar Familiar Y social Pero a nosotros Creo que se nos pasó Al revés Esas clases ¿No? Qué hueva Escuchar eso Está flojera ¿No? Y siempre sacamos Nueve y diez En esas materias No fuera para matemáticas Es difícil Pero para esas materias Es bien fácil Porque a los chicos Nos empiezan a trabajar La lógica Y todos pues decimos Vamos por lo bueno ¿No? ¿Quién quiere lo malo? ¿Quién quiere estar en la cárcel 70 años? Yo creo que nadie ¿Verdad? Nadie Vale la pena ¿Cuánto valdría nuestra libertad? 50 años ¿Quién nos las da? ¿Quién nos las quita? Nos las quita el Estado ¿Por qué? Porque se portan mal ¿Quién te la da? Dios ¿Por qué? Porque te portas bien Simplemente no das lata Eso es una persona con ética Dejen de dar No dar lata O sea Ser justa Si no ayuda Pues que no muele Está fácil ¿No? En cambio Pues nuestros jueces De Tlaxcala Nos están amolando A toda la ciudadanía Absolviendo Siendo cómplices De esos secuestradores Homicidas Aguas Entonces bueno Ya vamos A entender Que es la corrupción Una gente corrupta Pues no es leal ¿No? Fíjense que feo No es digno Yo quisiera conocer Al juez Luis Alberto Lima Hernández Que absolvió Hace un mes A un secuestrador Yo cuando lo conocí Pensé que era digno Pero Toda esa Adminación O ese respeto Que se le tiene A las personas Con una mala Palabra O un mal hecho Mira todo Se derrumba Ya vieron que triste ¿De qué sirve Escalar Y escalar Y escalar Peldaños Si estás hasta arriba Y te caes Pues no No hay valores ¿Qué diferencia Es una persona digna? ¿No? Se maneja con ética La dignidad ¿No? Esa como duele Cuando las chicas Nos secuestran Nos violan Nos matan ¿Ya vieron? Entonces Gracias a la ética Y a la moral La fundación Lucha de gigantes Propone Unirnos Para que Se haga conciencia Y se haga justicia El origen Y estudio De la ética Se remotan Desde Grecia Fíjense Cómo tuvieron Los grandes pensadores Que hacer este valor Porque Ay Nos dábamos Yo creo que más feo antes Lo hizo Platón Y Aristóteles Ellos dos Grandes pensadores Grandes filósofos Iniciaron con La ética Ellos escribieron Analizaron Se la pasaron Ahí investigando Qué Virtud Dar al mundo Para que nosotros Pudiéramos Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Ah, claro Y recibir el castigo O el premio Dependiendo Nuestra propia Ética Y Vocación Ahí entra La vocación A ver Abogados Doctores Contadores Todos Y cada uno Y ser humano En sí Hay que ver La vocación Porque muchas veces Pasa eso Porque No tienen ese amor A su trabajo Sí Como el padre Que sus papás A lo mejor quisieron Que fuera padre Sacerdote O médico Como el papá Era médico Llamando al chamaquito A la chamaquita A estudiar medicina Pues si el niño El niño no tiene La vocación ¿Por qué? O sea Claro ¿Saben qué va a ser Un doctor mediocre? No lo va a ser Con gusto Un abogado Que estudia Para Transar Para recibir Dinero Mal habido No tiene vocación Una persona Que tiene vocación Es Justa Lo hace con amor Hace bien Su trabajo Pero si no tiene vocación Y tiene necesidad Entonces ¿Qué va a ser? Va a ser mal Su trabajo Y aparte Va a ver De dónde saca Otra entrada Para Que su gusto O su ego Suba Aplastando O afectando A otro ser humano ¿Ya vieron qué triste? Hay gente Ahí les van los trasplantes ¿No? Hay gente Fíjense Ya se dio el caso Que hay gente Que tiene mucho dinero Que tiene tal vez Un hijo enfermo De deficiencia renal Del corazón Se van a comunidades Bien humildes Donde Las señoras Andan con los chamacos Hay 3, 5 chamacos Allá atrás de ellas Son pueblos tranquilos Comunidades tranquilas Llegan en carros Último modelo Agarran al que posiblemente Pueda ser el donador Y lo matan Le sacan el órgano A medio camino Y a Dios ni A Dios ni A Dios joven A Dios señora Vida por vida Fíjense Hasta dónde el ser humano Puede llegar Con esa corrupción Con esa falta de ética Cuánto daño Provoca Una persona Que no tiene ética Afecta Y entonces De ahí salen las víctimas Las víctimas No aparecieron De la nada Las víctimas Tuvo alguien Que llegar Para lastimar Afectar Destruir A una víctima Sea lo que sea Sea animal Sea persona Sea planta Lo que sea Sufren las víctimas Obviamente Sufrieron un gran daño De una persona corrupta De una persona Que no tiene ética Fíjense que son Los mayores delincuentes Que existen en el mundo Por esas personas Que no tienen ética Hay asesinos Violadores Políticos corruptos ¿Ya vieron? Fíjense Pues hay muchas consecuencias Si nos toca A una persona Que no tiene ética Las más importantes Son pues ¿Qué nos pasa? Pues se nos baja La autoestima Fíjense Y pues obviamente La persona Que no tiene ética Su prestigio Se queda por el suelo Su profesión Ya no vale Porque No tuvo ese valor De ser honesto Nosotros pues Tenemos poca confianza En los En las autoridades públicas Nuestra esperanza Es chiquita Porque pues Tanto esfuerzo Que ha hecho Lucha de gigantes Tantas visitas Tantas pláticas Tantas juntas Y absuelven A una persona De secuestradora Miren nada más Pero nosotros Eso en lugar de darnos Para abajo Nos da para arriba Y decir A ver ¿Cómo está esto? ¿Tú crees que engañas A dos personas O a una familia? ¿No? Aquí Engaña al Estado El juez El MP Que se prestó A hacer semejante fraude Porque es un fraude No son honestos Con tantas Investigaciones De la WEX Se les ocurre Absolver Fíjense nada más Entonces más que los ojos A los secuestradores Veamos a nuestros jueces Y nuestros MPs Que llevan nuestros casos Porque tristemente Vemos que nos dan La vuelta Entonces Únanse a la fundación También eso Vigila Que sean honestos Todos esos procesos Y vamos a pasar A un corte Y regresamos Con el último bloque Adelante En el último día Servimos Observación Económica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral El personal docente Calificado Un amplio plan De estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Alcármen En Chalpatla Guaya Sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Radio Informativo Guamantla La radio Hablada Del pueblo Mágico De Guamantla